Situada en el corazón del Texas Hill Country, Austin es una ciudad con una banda sonora propia. Con más de 250 locales con música en vivo, Austin es conocida por ser la capital de la música en vivo en todo el mundo. Electrizante ciudad de vibrante escena musical conocida por su amplia variedad de opciones de entretenimiento y vida nocturna de la calle 6. Aquí se encuentra una impresionante colección de bares, restaurantes y clubs que son populares tanto para locales como para los visitantes. También pueden entrar en ambiente mientras caminan por Rainy Street, que alguna vez fue un barrio residencial justo al lado del centro. Ahora, los viejos búngalos han sido renovados y transformados en bares y lounges con amplios patios y terrazas. Austin también tiene un increíble clima todo el año, lo cual es perfecto para actividades al exterior y el pasatiempo favorito de los austinianos, bebiendo un traguito de su bebida fría en el fresco patio. Entre los lugares favoritos de los lugareños están Shady Grove, Easy Tiger y el Güero's Taco Bar. Y por supuesto, un montón de atracciones con música en vivo al aire libre por toda la ciudad. Aquí no solo encontrarás experiencias gastronómicas y musicales únicas. Los amantes del deporte podrán descubrir muchas cosas para hacer, desde el ciclismo y el golf a la Fórmula 1 y los X Games, todos celebrados en el Circuito de las Américas. Con vuelos sin escalas desde más de 45 ciudades alrededor del mundo, Austin, Texas es un gran lugar para disfrutar de música en vivo, buenos restaurantes y un sinfín de actividades al aire libre. ¡Venga a explorar la cultura única de Austin!